En un principio en la región el tema era autodidacto, no había una escuela. Hay algunas primeras experiencias de registro de cosas, está el Canal de la Intendencia del año 70, hay algunas primeras experiencias. Pero la primera experiencia que tuvo más éxito fue la de Al Sur del Mundo, que son de acá, y eso era altamente profesional desde su inicio. Yo tuve mi inicio en Al Sur del Mundo, en el año 90. Tengo un recuerdo de que yo miraba hacia arriba los equipamientos que se compraban porque eran los editores, porque usábamos Beta que era MSP, que fue lo más top que había en ese momento. Hace 20 o 15 años, no hace mucho, tener una cámara a nivel profesional o una plataforma de edición profesional era extremadamente caro. Si bien se conversaba hace 20 o 30 años acá sobre esto que estamos viendo aquí, que es un computador, que puede en una línea de tiempo virtual armar la película, citar los clips, cortarlos, hacer el efecto en el mismo lugar. En los últimos años han habido varios profesionales y varias obras audiovisuales de la región que se han ido, han estado en distintas muestras a lo largo de Chile y también en otros países. Aquí, en esta región, han nacido y van a seguir naciendo grandes líderes del audiovisual chileno y grandes líderes del documental. Por lo tanto, tenemos un sello que hay que sembrar, que hay que apoyar. Más allá del talento técnico, creo que toda la profundidad de esto está adentro de tu cabeza, en un área que se llama imaginación. Más allá del talento técnico. 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 Gracias.